En nuestro plan de desarrollo Barranquilla Florece para Todos, nos propusimos construir una ciudad con equidad social y no hay mejor forma de lograrlo que haciendo alianza Nación Territorio a través del programa Vive Digital, mediante el cual masificamos el uso de las TICS, llevando información, conocimiento, formación y diversión a aquellas poblaciones de bajos ingresos.